buenas soy ese y vos también conocido como la borsa cruel y vamos a enfermar de nuevo en world of tanks y tanques me encantan los tanques bueno como estoy muy 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 verde en este juego he decidido que vamos a ir poquito a poco en escalada vamos a jugar sí gracias vamos a gracias gracias muchas gracias por interrumpirme vale vamos a ir desde los tanques más pequeños hasta los más chungos y bestias que hay jugando poquito a poco y a ver si me voy convirtiendo en un ser superior dentro de un tanque dentro de una plataforma de acero vale vamos a pegarnos aquí una partida de estas rápidas aleatorias con el pz 38h que si no recuerdo más este es el que se conocía como el mini mouse si no recuerdo mal porque era un tanque muy pequeño pero con bastante resistencia para lo enano que era tampoco lo recuerdo yo así sinceramente pero bueno ya veremos qué pantallas esta esta pantalla la hacían con tanques tan pequeñajos que raro a ver qué gente hay por aquí cruiser 4 un lt vc 35 joder qué cojones eso te que mira un tanque japonés que gracioso parece una miniatura bueno en realidad el nuestro tampoco que sea la hostia pero que se mira lo que parece una miniatura vale pues vamos al lío por dónde podríamos empezar a salir vamos a ver primero por dónde va todo el mundo que está bien saberlo porque si no no sabes dónde apoyar y como la gente suele ir un poco a su bola pues vamos a empezar a movernos madre mía qué velocidad podríamos meternos en esta calle e intentar cubrir el norte madre mía qué velocidad señor usted es un tanque glorioso tiene que tener más puntos de entrada este tanque a ver vamos a ver qué quiere este que le veo qué quiere algo no me gusta mucho la zona la encrucijada que tenemos un poco más arriba porque lo voy a intentar pasar me lo voy a arriesgar me ha arriesgado mucho para lento que es el tanque este la encru... mira 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 madre mía la encrucijada que tenemos más arriba es un poco jodida porque te pueden venir por mil sitios diferentes hay que intentar vale con mucho cuidado muchísimo cuidado vale ya nos han reventado uno ahí arriba o dos si vamos por allí es la muerte para nosotros pero bueno nunca se sabe vamos a probar mira ese hay varios hay demasiados hay que ayudar por lo menos a... hombre eso es un antitanque menos mal se ha posicionado más o menos bastante bien si no consiguen darle mucho vamos a ver qué hay por aquí no vale no parece que haya nadie en esta calle así que tiramos mire mamadri mía que leche la ha pegado a ese mucho cuidado y se nos ha ido para arriba ay madre mira esa le daba si no se llega a salir le daba le hemos dado quien nos ha dado cuidado 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 no podemos movernos pues nada una hostia mira mira de puta madre vamos con ellos ish casi vale hemos reparado la supresión tiramos para atrás la partida va bastante bien no me estoy cargando a nadie pero va bastante bien mierda hay un pesado ahí arriba ah mira se ha un cepillado y James Casi Uf, la partida está yendo un poco Mierda por detrás Cuidado, cuidado Tío, para Ahí está, nos hemos cepillado uno Vamos a tirar para arriba Vamos a protegernos un poco aquí Mientras pasamos Vale, 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 vale Ahí hay uno, no, dos Bueno No nos flipemos que aún podríamos perder, eh No parece que haya nadie en esa calle Uy, madre mía la que le han hecho a ese Es que esos cañones de repetición son unas... Es que son a veces una locura O no quitan nada o te arrancan la vida También sea un contra... Mira, 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 mira Eso no es normal, chaval ¿Qué tanque es ese? M2 Live Uf, qué locura Uf, casi Se lo ha cargado otro Cuidado Mucho cuidado Creo que estaba intentando tirarnos por detrás ¿Se ha parado? ¿Se para? Vamos Tendría que haber ido por arriba Vale Au, ya Vaya leche le ha soltado ese Vale Partida ganada Perfecto Bueno, nos hemos cargado a uno No ha sido tampoco una locura Ocho minutitos de partida Victoria Nos han dado una experiencia de 958 5.000 créditos Y una insignia de maestría clase 3 Tampoco es que hayamos hecho mucho, en realidad Pero bueno No está mal No está nada mal Sí, sí Bueno, artistas Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Voy a intentar traer más a menudo este jueguecito Con partidas muy rápidas Y Bueno, son 15 minutitos Más rápida e imposible Muy rápidas Y intentemos que no sean Muy pesadas Del rollo de que los tanques Den todo el rato ahí Metidos en medio De Berenjenal Y no salgan por ningún lado Bueno Ya sabéis Jugad un poquito cada día Y hasta la próxima Ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!